Mil millones de pesos, pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joanita. Muy buenas noches para todos. Autorizo, como delegado de la Alcaldía de Bucaramanga, se juegue el premio seco de mil millones de pesos de la Lotería Santander. Mucha suerte para todos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras, estarán jugando todos nuestros secos. Que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gob.com Y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del seco de mil millones de pesos es... 7, 8, 0, 6, de la serie 175. 175. Repito, el número ganador es 7, 8, 0, 6, de la serie 175. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención que llegó el momento más esperado de la noche. Y el turno ahora es para conocer el número ganador del premio mayor de 7, 200 millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Joanita. Como delegada de la Gerencia General, autorizo el sorteo del premio mayor por 7, 200 millones. Delegada, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No olvide que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y nuestro número ganador del premio mayor de 7, 200 millones de pesos es 2, 2, 5, 7, de la serie 328. Repito, el número ganador es 22, 57, de la serie 328. Les recuerdo que en Semana Santa sí jugamos, pero el miércoles 13 de abril a las 11 en punto de la noche. Mañana ya puede adquirir su billete o fracción con su lotero de confianza. También lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, Gite Loti, Razz, Loti Colombia y Gelsa, o si lo desea. En los puntos La Perla lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Nos vemos el miércoles 13 de abril a las 11 en punto de la noche. Que descanse.